Háblame claro ya, no me tengas así Miren que posición me tienes a mí Pasan los días, semanas y meses Ni una señal de ti ni en una foto apareces Tengo que darle algún sentido a mi vida Aunque en mi mente sigues tú todavía Noventa millas lejos de tu amor Porque tú volvieras, ese es mi temor Tengo que darle algún sentido a mi vida Aunque en mi mente sigues tú todavía Noventa millas lejos de tu amor Porque tú volvieras, ese es mi temor Muchas promesas, fuerzas expectativas Me dejaste muerto pero vivo todavía Ahogando en el dolor porque yo te quería Y tú del otro lado comenzaste otra vida A veces me pregunto si de veras yo te extraño Porque han pasado meses, han pasado los años No sé qué decirte si de veras yo te extraño Tengo que darle algún sentido a mi vida Aunque en mi mente sigues tú todavía Noventa millas lejos de tu amor Porque tú volvieras, ese es mi temor Creo que debes saber que como a ti no he amado a ninguna mujer Que siempre yo estaré aquí esperando si decides volver Que aún vivo dado en el dolor y sufro por la pérdida de un gran amor Pero que me dejaste solo y llorando no te guardo rencor Confusión, eso dejaste en mi corazón Desde el día en que te fuiste sin motivo ni razón Tú me diste muy profundo, no tuviste compasión Al dejarlo todo atrás y subiste el avión Me dejaste rotelando y un pasillo en mi cama Pero aún yo te extraño, mi cuerpo te aclama Que el amor no se gasta y la distancia no basta Pa' olvidarme de ti, pa' pagar esta llama Tengo que darle algún sentido a mi vida Aunque en mi mente sigues tú todavía Noventa millas lejos de tu amor Porque tú volvieras, ese es mi temor Tengo que darle algún sentido a mi vida Aunque en mi mente sigues tú todavía Noventa millas lejos de tu amor Porque tú volvieras, ese es mi temor